Atención porque si le gusta la pesca y ayudar al medio ambiente, esto le puede interesar al año. Se están realizando varios eventos para capturar un visitante de otros mares, muy peligroso por cierto, que se ha convertido en una verdadera amenaza en nuestras aguas. Veamos. Las costas de la Florida, Bahamas y el Caribe continúan invadidas por el pez león, un pez originario del Océano Pacífico que desde el año 2000 accidentalmente entró en aguas del Golfo de México y ha sido diseminado por la corriente del Golfo en todas nuestras aguas. Como no es de esta área, no tiene enemigos naturales, razón por la que se está multiplicando a gran velocidad. Con mi propia cámara he firmado alrededor de 30 minutos, 25 minutos, un lionfish y hemos visto que se come hasta de 5 a 6, 7 pescaditos en alrededor de 15, 20 minutos. Debido a su voraz apetito, está mermando la población de peces comerciales y ornamentales de los arrecifes costeros, amenazando seriamente el futuro cercano de todas las especies. Estamos ofreciendo un premio de 100 dólares para el que capture el ejemplar más grande, expresó Arlington Paván, propietario de Dixie Divers, quien ha promovido varios eventos de este tipo para contrarrezar el efecto dañino de estos temibles depredadores. Cuidado con las espinas, su veneno no te matará, pero vas a llorar como un niño si te pinchas con estas púas. Y es que el veneno que tienen las espinas del pez león, aunque no es mortal, puede causar fuertes dolores, como le sucedió a este hombre. Sentí como si me hubiera quemado mi dedo y un fuerte dolor en toda mi mano, pero estoy feliz de contribuir a la eliminación del pez león. Y toda la unión de buceadores de aquí en la Florida y todo lo que estamos, que nos gusta el mal, tenemos que tratar de todos los medios a acabar con esta fauna. Este es el cuarto evento de este tipo que se organiza y esperan continuar con el esfuerzo para lograr la extinción total de este pez de nuestras aguas. Bueno, al final de la jornada fueron capturados casi medio centenar de estos voraces peces, pero científicos y buzos coinciden en que es necesaria la ayuda del gobierno estatal y federal. Ahora, si usted está interesado en participar en estos eventos, puede entrar en la página web que aparece en pantalla.